de saludar a dos amigos que ya están listos para hablar sin censura y que podrán con sus opiniones ayudarme a entender qué tan alejado de la realidad están los Ferris, los Aguilar Camín, los Esquetino y qué tan cerca estábamos nosotros de la realidad de la gente de a pie, los que estuvimos ahí, o a menos que usted haya visto con sus pantalones de cuero a Pedro Ferris y hija reportando desde la marcha, la madre de todas las marchas, déjeme saludar a la querida Beatriz Castillo, Beatriz Contreras Castillo, la Bet, reportera de la revista Polemón, a quien queremos y admiramos, te mando un abrazo Bet, desafortunadamente no me tocó verte el domingo pero supe que estabas ahí. Hola Vicente, muchas gracias, yo también te mando un abrazo y sí, por ahí estuvimos pues cubriendo toda esta marcha del pueblo que la verdad me hubiera dado mucho gusto saludarte pero yo creo que era pues prácticamente imposible, ¿no? Muy difícil a pesar de que sí encontré algunos compañeros, pues había muchísima gente que no dejaba de jugar todo el tiempo y se respiraba pues este aire de alegría y sobre todo de esperanza, ¿no? Que ya estabas comentando también anteriormente. Así es, déjame también incluir a la mesa al querido Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX, también miembro de esta familia sin censura. A él sí lo tengo claro dónde andaba haciendo la cobertura y mi querido Quique, qué bueno que estamos tres, que podemos opinar porque estuvimos ahí. Otros opinan a la distancia como el señor Pantalones de Cuero, Aguilar Camín, se van a enojar Héctor Aguilar Camín. Pedro Ferriz Cíjar, mi querido Quique, ¿cómo estás? Ya los estás chaborruqueando Vicente, ¿cómo estás? Bet, Vicente, Ceci, David, Toñito allá en Estados Unidos. Pues nada, aquí escuchando todo lo que están diciendo, toda la oposición desde el domingo y bien, como lo señalas tú, lo señala Bet, es innegable el cariño que tienen con el presidente López Obrador, todos los ciudadanos que se dieron cita ahí. Y sí, como dices, tenemos de dónde cortar mucho, mucho de lo que se va a hablar, por lo menos en esta semana, de aquí a lo que resta del año, Vicente. Así es, ¿qué rescatan del discurso del presidente o de la misma marcha? ¿Cómo ven? Yo, para empezar, ahí lo dejo sobre la mesa, con esta marcha, el pueblo, el presidente, desnuda, desnudan o desnudamos aún más a estos golpistas, a estos opositores, a estos traidores a la patria, a estos a estos golpeadores, mercenarios, y síganle con la lista. Yo creo que eso es lo que queda más evidente, lo que genera, pues, las reacciones a lo que vivimos el domingo. Mi querida Bet, ¿qué viviste el domingo? ¿Qué viste y qué piensas de lo que pongo sobre la mesa? Pues mira, Vicente, yo creo que yo con lo que más me quedo es con esta nueva forma teórica de hablar de nuestro movimiento, este humanismo mexicano. Yo creo que algo que ya ha caracterizado bastante a esta cuarta transformación, no solamente es esta narrativa ya que tenemos de la 4T, sino también del obradorismo, ¿no? De todo este movimiento, de gente llena de esperanza, que ha acompañado al presidente López Obrador, pues, durante muchos años y que ahora también ya vamos, pues, a heredar esta teoría, pues, aquí en México, en América Latina, que es muy importante y que, pues, ha caracterizado al movimiento y toda esta serie de políticas públicas que se han visto y que se han estado trabajando desde el gobierno de la Cuarta Transformación, que el presidente ya nombra y se encarga, pues, de teorizar un poco como humanismo mexicano. Yo creo que es lo que más rescato de, pues, de esta, este discurso que nos da el presidente, también que enumera todos los logros y sobre todo, pues, los principios, ¿no? Amor con amor se paga por el bien de todos primero, los pobres. Yo creo que ya tenemos una identidad. A mí me tocó, por ejemplo, entrevistar a un señor que venía de Ecuador y venía de vacaciones, pero me dijo que él antes, para él antes México, pues, era una vergüenza internacional, que estaba sometida, pues, a los gobiernos extranjeros. Me dijo que era el gigante dormido y que ahora con López Obrador, pues, él consideraba que ya había despertado. Yo creo que esta identidad, este liderazgo que está surgiendo en México con López Obrador es lo que más me quedó marcado de este domingo en la marcha del pueblo.